Aunque la situación por COVID-19 acapara mucha tensión, también otras enfermedades están afectando a la población y que con el incremento de las lluvias deben prestarles mucha atención. Una de esas es el dengue. Para este lunes 4 de octubre el Ministerio de Salud de Emperes Celedón contabiliza 48 casos activos. El dengue es una enfermedad que es endémica ya en nuestra zona. Seguimos recibiendo los casos y el hecho de que el COVID acapare la tensión no significa que no existe el dengue. Está presente y lo mismo de siempre, ¿verdad? En aprovechar su medio para recordarle a la población, revisar sus patios, limpiar sus canoas y hacer una revisióncita para lo que es la eliminación de criaderos, puesto que si no existen criaderos y si disminuimos la población de mosquitos pues será mucho menos probable enfermarnos. Esto, como siempre lo he dicho, es una enfermedad que hay que combatirla entre todos y no únicamente las instituciones o nosotros. El ente rector continúa dando seguimiento a este tema. Realizan ciclos de fumigación y hacen visitas a los hogares. De parte nuestra tenemos todo el equipo de manejo integral de vectores destinado a, seguimos haciendo las acciones correspondientes. En el caso de determinar casos positivos nos apersonamos el hogar, hacemos las investigaciones e inclusive hemos realizado ciclos de fumigación para cortar el paso de la transmisión. Pero de ahí se resume lo mismo, ¿verdad? Necesitamos la colaboración de la población para la eliminación de criaderos y así disminuir el avance de esta enfermedad. Muchas personas se olvidan de la importancia de eliminar los criaderos que reproducen el mosquito. Sectores como lomas de cocorí, pavones y baidambúes donde se contabilizan muchos casos. Continuamos con el mismo comportamiento, ¿verdad? La enfermedad se ha ido acomodando a las costumbres y al estilo de vida de la sociedad y por lo tanto esa es la razón por la cual siempre tenemos mayor cantidad de casos en Cocorí, en lugares como Aydambú, el sector de Los Ángeles y este lado de la interamericana. Nosotros, bueno, está demostrado que el comportamiento del mosquito va muy asociado, el mosquito es doméstico, en realidad la mosquita que es la que transmite, es doméstico, vive alrededor de nuestras casas y por eso es que es tan importante que las personas nos colaboren, ¿verdad? En las inspecciones que realiza se encuentran además muchos criaderos. La presencia del mosquito se da por nuestros hábitos domiciliares, ¿verdad? De tener las canadas con hojas que acumulen aguas, que haya un mal manejo de residuos y este tipo de situaciones. Nosotros todavía al día de hoy vamos a realizar las inspecciones a las casas y nos encontramos llantas convertidas en criaderos, montículos de piedra o de arena cubiertas con un plástico que se convierte en un criadero, los maceteros de las señoras en las cocheras o en las corredoras que se ven tan bonitas pero con su tapita de abajo que recoge el agua convertida en un criadero, etcétera, etcétera. Ahora seguimos teniendo la misma situación. Por eso las autoridades de salud hacen un llamado a la población para que no se descuiden y constantemente hagan una revisión de su propiedad para evitar el dengue.